qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos de vuelta en la free cocktail y vamos a jugar en apuesta máxima pero vamos a doblar todos los premios hacia un solo lugar yo creo que vamos a hacer un vídeo doblando todos a la derecha y luego hacer un bien ok les iba a decir que no iba a doblar los bares pero no me esperaba que me saliera a la primera ni siquiera me dejó darle al botón de jugar vean primera tirada y nos llevamos un bar de 50 y ese no lo voy a doblar ok vamos aclarando ese punto estaba a punto de decirles eso si me llega a salir el bar no lo voy a doblar tampoco los buenos los premios de las fresitas pero no me esperaba amigos que me saliera el bar a la primera así que empezamos con un gran bar de 1500 pesos y ahora sí vamos a doblar todos los premios a la derecha a menos de que sean un bar o una fresita pero todos los demás si los vamos a doblar y los rebotes tampoco los vamos lo máximo que vamos a hablar son 600 pesos porque a veces nos puede dar rebotes de 800 de 1000 de 1500 o así bien nos llevamos esa lo convertimos en 600 pesos excelente doblada y sólo podemos doblar la derecha yo sé que voy a perder muchísimos pero pues vamos a ver qué sale mejor si doblar a la derecha o doblar a la izquierda o ninguno de los dos hasta ahorita hemos perdido dos hemos ganado uno pero ese que ganamos fue muy bueno de 600 pesos los buenos los buenos 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 van a ser cuando le ganemos doblamos cuando doblemos los de 600 no los de 300 ahí nos dio otra chance lo voy a volver a intentar a la derecha si me da una segunda chance lo voy a volver a intentar a la derecha y obviamente si me regala una luz que sea la izquierda pues voy a darle a la izquierda no manches amigos segundo bar que nos va a salir y apenas acabamos de empezar tenemos dos minutos jugando y ya nos va a dar otro bar bien nada más anda muy de buena la maquinita e ya con eso vean nada más el premiazo que tenemos yo creo que ahora sí ahora sí me voy a poner un límite amigos porque vean nos acaban de salir dos bares tenemos muy buen dinero y no me han salido ningún premio bueno que es de 600 que todos modos vamos a tratar de doblar pero no me ha salido ninguno vamos a volver a intentarlo ahí está ahí está convertimos esos 150 300 vamos a darle ojalá ya me salga uno de 600 a ver ese de 300 como lo convertamos nos va a ir muy bien ahí está nos ganamos 600 con eso vean nada más lo que tenemos amigos vean nada más el premiazo que tenemos y no tenemos tanto rato jugando espero no me lo empiece a bajar enseguida lo perdimos pero pues sólo era uno de 60 pesos los buenos los que sí me van a doler es perder los de 600 y hasta ahorita no me ha tocado ni uno solo derecha 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 ahí está ganamos ese son 120 pero pues bueno al menos lo ganamos ahí nos va a tocar otro de 60 es que después de dos bares ya se tiene que recuperar la máquina si no fuera porque me salieron dos bares ya hubiéramos perdido porque fueron dos de 1500 vean ya tuviéramos o sea tenemos 3000 exactamente casi lo que nos dieron los bares no 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 me quiere dar ni uno de 600 puros de 60 y nada más me ha soltado dos de 300 ya bajamos de 3000 pesos ve nomás otro de 60 me iba a poner de límite 3000 pero pues ya lo rebasamos yo creo que me voy a poner de límite unos 2500 como mucho 2400 como muchísimo pero espero no bajar de ahí porque todavía falta varios retos por hacer tenemos que salir con ganancias el día de hoy nos fue muy bien nos recibió muy bien con esas dos bares y no me había fijado amigos me acabo de dar cuenta de que falta una fresita que es esta de aquí arriba para llevarnos el bonus nos llevamos 322 extra más lo que nos llegue a dar la fresita y ese no lo doblamos casi nos daba ahí la fresita o el de 600 pero no no tampoco podemos ganar ese ya bajé de 2380 ese era mi supuesto límite vean nada más estamos perdiendo casi todas las dobladas otra vez estamos perdiendo todas las dobladas amigos yo creo que de 10 hemos ganado como unas 2 no sé si sea porque está sintiendo que estoy doblando puro derecha entonces va a dar puro izquierda o de plano es muchísimo mejor doblar a la izquierda que la derecha ahí está ese lo ganamos pero pues nada más es de 300 pesos no está tan bueno lo que me va a alivianar muchísimo es si me llega a salir una fresita porque como ese no lo vamos a doblar ese tenemos premio seguro premio seguro pero no me esperaba que me fuera a salir un bar amigos otro bar de 1500 volvimos a pasar volvimos a pasar vean nada más ya pasamos de 3000 con ese premio 3340 tenemos excelente 3 bares de 50 en un ratito me ha soltado nunca me había soltado 3 bares en una jugada en menos de 5 minutos uy doblamos ese son 3700 ya venga si está valiendo la pena lo que no está valiendo la pena a lo mejor es doblar pero pues ya empecé este reto en modo de cambiarlo ahí está nos da una segunda chance vamos a ver si ahora sí ay qué pasó ahí nada no quiso ok tercera chance también quiero que vean amigos cuánto cuánto rato llevamos jugando 6 minutos y en esos 6 minutos no me ha soltado ni uno grande ni un 7 ni una estrella ni una sandía de las grandes puros de 150 de 60 de 300 me está soltando pero ninguno de 600 ni fresita ni nada puro bar y de 300 y de 600 y de 60 y todas las dobladas están yendo a la izquierda ve nada más espero ahorita que le haga la revancha doblando a la izquierda todo ahora sí poder ganarle o sea ganarle doblando porque ahorita no le estoy ganando nada doblando estamos teniendo muchas pérdidas de hecho ahí está uno de 300 por lo menos espero ganarlo espero ganarlo no pensé que si se iba a alcanzar a girar dos méndigos puntos más otra vez uno de 60 vamos a hacer las últimas dos tiradas y ya nos retiramos porque si no no me voy a poner límites y hasta aquí le voy a seguir hasta el final vamos a darle a la derecha otra vez hija de su madre vamos a ver que nos sale en esta tirada uy ahí nos da una segunda chance ahorita que nos dio la segunda chance voy a aprovechar y les voy a mandar saludos porque si no luego se me va a olvidar saludos para eulalia chala jaime monje beltrán uriel granados itzap oficial y ramiro garcía que son de las personas que me han comentado muchísimo por youtube muchísimas gracias por su apoyo y también saludos para daniel barrera jorge morales puros de 60 martín garcía velásquez cabrera morales y nico mendez chiche un saludo especial para ustedes que son de las personas que me siguieron por instagram no se crean son los de facebook un saludo para ustedes que son de las personas que me han comentado muchísimo por facebook voy a darle la última dije que iba a ser la última esa pero voy a darle la última no otro de 60 después de esos bares amigos ya no quiere soltar nada así que hasta aquí le vamos a dejar mejor y vamos a hacer la revancha le voy a sacar algo de dinero y vamos a hacer la revancha pero doblando solamente a la izquierda así que espero les haya gustado este video si fue así dejen su like vayan a ver la segunda parte de que pasa si doblamos todos los premios a la izquierda y nos vemos en el próximo video bye chau 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 Gracias por ver el video